Hola, soy Indiri y te quiero platicar mi plan para lograr un cambio profundo en nuestro estado. Sé que te preocupa la seguridad y la economía de tu familia. Sé que en esta pandemia has experimentado incertidumbre por el futuro. Y sé que Colima merece un cambio. Por eso te diré cómo le haremos juntas y juntos para tener ese Colima que merecemos. Vamos a erradicar la corrupción y crear un gobierno honesto y transparente, eliminando de tajo los privilegios y con representantes que sirvan a la gente y no que se sirvan de ello. Nuestro gobierno tendrá canales abiertos de comunicación y en contacto directo con la ciudadanía. Aquí todas las personas cuentan. Vamos a reconciliar a nuestra sociedad. Para construir la paz vamos a dignificar a nuestras policías y ponerlas realmente al servicio de la población. Pero lo más importante es que vamos a prevenir la violencia desde sus causas, con educación basada en valores, con una revolución de las conciencias. Vamos a reintegrarnos como comunidad en los barrios y colonias, compartiendo el arte, la cultura, el deporte y las actividades comunitarias. Garantizaremos el derecho universal a la salud pública. Construiremos dos nuevos hospitales y acercaremos los servicios de salud a las comunidades para que a nadie le falten doctores ni medicinas. Proponemos una visión renovada para reactivar la economía, apoyando directamente a todos los sectores productivos, empresarias y empresarios que generen servicios o productos con identidad colimensa, sumando a las y los jóvenes al mercado laboral. El campo será una prioridad para nuestro gobierno, con programas específicos para impulsar la producción y el consumo local, asegurando precios justos y acceso a los mercados nacionales e internacionales. Vamos a recuperar nuestra identidad y el valor de los recursos que nos entrega nuestra tierra. Nuestro modelo económico de bienestar cuidará el medio ambiente, fomentará la pesca e impulsará el turismo para que Colima sea un destino relevante y que regrese a ser un pilar de nuestra economía. Manzanillo será el epicentro de la transformación de nuestro Estado. Aprovecharemos mejor las oportunidades que nos da tener el principal puerto del país. Seremos un gobierno que cumpla y un Estado que sintamos como nuestro hogar. Llevaremos a cada barrio y a cada pueblo de Colima el acceso a una vida digna. Con este ambicioso plan, vamos a integrarnos en el proceso de transformación que se está viviendo en todo el país. Queremos escuchar. Si quieres conocer más del plan de gobierno y compartirnos todas tus ideas, visita indiragobernadora.mx Para que la paz eche raíces, nadie puede quedar fuera.